El Instituto Estatal del Agua, a través del Consejo de Cuencas de la Costa de Chiapas, entregó reconocimientos a estudiantes y maestros del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Puerto Madero por haber participado en la limpieza de playas de esta localidad. La gerente operativo del Consejo de Cuencas de la Costa de Chiapas, Brenda Cruz Delgado, fue la encargada de entregar los diplomas a los cuatro grupos de estudiantes de Puerto Madero, quienes recolectaron más de una tonelada de basura en las playas de las Escolleras y Barra San Benito. Cruz Delgado dijo que es fundamental inculcar a los jóvenes desde las instituciones educativas, la cultura y la limpieza de la basura, principalmente en las zonas de playa. En tanto que el gerente de playas limpias de esa región, Miguel de Jesús García Rincón, refirió que se van a continuar realizando actividades de manera coordinada con las instituciones federales y estatales. Ya terminaron, ya terminaron, como si hay un montón de basura, les dieron un espacio donde no hay mucha, donde no va la gente. Bien, bien. Bien, me habla, me habla. Oh, bien.